¿Qué edita es Tijuana? Menos delincuencia. Que haya más preparación. Necesitamos buenas calles. Trabajo, becas. La opinión que tenemos hacia Kiko Vega que se mira que es una persona que sí nos va a cumplir, que es una persona honesta. Cuando yo estaba en la secundaria nos dio muchas becas, por eso lo apoyo mucho. Venimos apoyando a Kiko Vega, a Monraz y a Juana Martínez.